Recientemente el Ejército de Nicaragua participó del lanzamiento de la Cruzada Nacional de Reforestación en coordinación con el Instituto Nacional Forestal INAFOR y el Ministerio del Ambiente y los Recursos Naturales Marena, realizada en la finca agroecológica El Petén, Comunidad Los Robles, municipio de Ginotega. La codirectora forestal del Instituto Nacional Forestal INAFOR, ingeniera indiana Raquel Fuentes Ramírez, dijo que es importante contribuir al cuido de estas jornadas. Contribuyendo al cuido y el manejo y el rescate de la madre tierra. Tenemos destacamentos del Ejército de Nicaragua en Ginotega que están con la producción de 40.000 plantas que después van a ser distribuidas de manera gratuita a las familias. Destacar la labor del Ejército en las jornadas de reforestación y en el cuido y el acompañamiento también de nuestras familias. A través de todos estos esfuerzos se ha aportado a la recuperación de más de 300.000 hectáreas de bosques a nivel nacional, trabajando de forma activa a través de las diferentes unidades militares territoriales, en el traslado, entrega y siembra de plantas de distintas especies, en coordinación con las delegaciones departamentales del INAFOR. La jornada contó con la participación de estudiantes y pobladores de las comunidades. Comunidades rurales como la que nos encontramos aquí en el colegio, como es la participación de los estudiantes en la reforestación de este campo. Hay que hacer conciencia con todos los estudiantes que tenemos que cuidar el medio ambiente. Para el Ejército de Nicaragua la protección de los recursos naturales es un tema de seguridad nacional, por ello se dirigen esfuerzos especializados para coadyuvar con las instituciones del Estado, estrategias y acciones en pro del medio ambiente y en beneficio de nuestras familias nicaragüenses. Para Noticias 12, Gabriela Solorza.